Tienes que dejar de conectarte a Wi-Fi públicos por esta razón. Las redes Wi-Fi públicas pueden ser muy tentadoras, especialmente cuando estás fuera de casa y necesitas ahorrar datos móviles, o tal vez ni tengas datos móviles. Sin embargo, estas redes pueden poner en riesgo tu seguridad digital. Al conectarte a una red Wi-Fi pública, vas a exponer tus datos, tu tráfico y tu identidad de forma casi total. ¿Pero qué es lo que ocurre cuando usas un Wi-Fi público? Cuando te conectas a una red Wi-Fi pública, te expones a varios riesgos. Los más destacados son los siguientes. 1. Ataques Men in the Mirror. Este es un ciberataque que puede colarse o meterse en tus comunicaciones entre tu dispositivo y el otro extremo de la transferencia de datos, lo que básicamente le permite leer todos los datos transmitidos. De hecho, han habido muchos casos donde este tipo de ataques se han visto inyectados por personas que estén probando usar cualquiera de estas técnicas de ciberseguridad. 2. Redes no cifradas. Muchos Wi-Fi públicos no tienen activada la opción de cifrar la transferencia de datos, lo que hace que tus comunicaciones puedan ser espiadas por ciberatacantes. No cifrar esta comunicación va a hacer que tengas más problemas al momento de usarlo. 3. Distribución de Malware. Estas redes también permiten que ciberatacantes no solo se infiltren en ellas, sino que puedan utilizarlas como medio para contagiar tus dispositivos con cualquier tipo de malware. En este caso, Europol advertió sobre los peligros de conectarse a redes Wi-Fi públicas. Según ellos, los ciberdelincuentes actuales se han vuelto muy sofisticados y cada vez con más frecuencia preparan ataques de men in the middle para robar información valiosa de nuestros dispositivos móviles o incluso de nuestras laptops. Entonces, ¿qué podría pasar en términos negativos realmente? Las consecuencias de conectarnos a un Wi-Fi público pueden llegar a ser tan graves, dejándonos vulnerables o como víctimas de robo de identidad, por lo que es muy probable que nuestras cuentas bancarias puedan ser hackeadas. Y nuestras fotos y correos electrónicos privados también puedan ser robados. Otro punto importante para recalcar es que hay algunos centros comerciales donde ponen abierta la red Wi-Fi, en la que te dicen que puedes usarlo de forma gratuita, pero agregando tu número de teléfono. Si haces esto, lo más probable es que te comiencen a caer llamadas spam de una manera absolutamente monstruosa. Y podrás comprobarlo los siguientes días cuando comiencen a llamarte números desconocidos o números de spam desde un alto número de teléfonos. Entonces, ¿cómo podemos protegernos ante estos casos? La mejor manera al usar un Wi-Fi público es usando una VPN. Esto también es conocido como red virtual privada, la cual crea una red cerrada y, como su nombre lo dice, privada, en la que es posible intercambiar información sin riesgo alguno. Hay que entender que existen VPNs gratis y VPNs de paga. Las VPNs gratuitas pueden ser una opción viable para la navegación casual, pero hay que tener en cuenta que uno de sus problemas o limitaciones serían la velocidad, que es la velocidad de conexión a internet, también la cantidad de servidores disponibles, y esto también puede que no sea tan seguro que digamos. En cambio, las VPNs de pago suelen ofrecer un servicio un poco más robusto y fiable, un poco más de velocidad, más servidores y mejor seguridad. Algunas opciones populares de VPN gratuitas son ProtonVPN y Windscribe, mientras que NordVPN es una opción popular, pero es de paga. Así que al momento de ingresar a un lugar público donde exista un Wi-Fi de acceso público, ya tendrás en cuenta todas las indicaciones para saber qué hacer. Te hablo Carlos Peñaranda y hasta una próxima ocasión.